En este capítulo vamos a hablar sobre la documentación de un proyecto. Sabemos bien que la documentación es un componente muy importante en el desarrollo de cualquier aplicación, ¿verdad? Principalmente cuando esta documentación se encuentra actualizada y es de fácil acceso. Es por estos motivos que GeneXus X contiene funcionalidades de documentación integradas a la KB. Dentro de estas funcionalidades vamos a encontrar que podremos integrar a nuestra KB documentos, archivos, objetos que van a estar relacionados mediante links, obteniendo de esta forma una documentación activa muy similar a un wiki. Cuando creamos una KB, GeneXus crea también nuevos objetos. Si observamos la ventana KB Navigator, como nos muestra esta imagen, vemos que bajo el nodo Documentación, Documentation, vamos a encontrar la posibilidad, entre otras, de integrar a nuestra KB archivos. Como todo objeto, si hacemos doble clic sobre este nodo Files, vamos a abrir la ventana que nos va a permitir administrar todo el manejo de archivos para agregar a nuestra KB. Desde esta ventana administrativa vamos a poder entonces agregar archivos, eliminarlos y también filtrar el contenido de la ventana. Vamos a ver un ejemplo en GeneXus. Estamos en nuestra KB Travel Agency. Si observamos la ventana KB Navigator desde su Folder View, vemos este nodo Documentation que contiene a su vez este nodo Files. Si hacemos doble clic en esta ventana principal, estamos viendo esta ventana que nos va a permitir administrar nuestros archivos. A la hora de querer agregar un nuevo archivo, elegimos esta opción Add New File, buscamos nuestro correspondiente archivo y lo incorporamos a nuestra KB. Volvamos a las diapositivas. También podemos integrar imágenes, diagramas a nuestra KB. Si vamos nuevamente a la ventana KB Navigator, pero esta vez seleccionamos el nodo Customization, vamos a encontrar la opción Images, como vemos aquí en esta imagen. Si hacemos doble clic sobre este nodo, entonces en la ventana principal vamos a estar viendo todas las imágenes que están integradas a nuestra KB. Vamos a tener la opción de filtrar y de agregar una nueva imagen. A medida que nos vamos posicionando entre estas imágenes y las seleccionamos, vamos a estar viendo la vista previa también en el panel más a la derecha de la ventana. Y por supuesto seleccionando este botoncito que tenemos aquí, vamos a modificar la vista de estas imágenes pudiendo ver inclusive sus vistas en miniatura. Si queremos agregar una nueva imagen a nuestra KB, entonces debemos seleccionar este botón New Image. De esta forma vamos a estar ejecutando un wizard que nos va a permitir agregar una imagen a partir de una imagen que esté almacenada en el disco. Para esto debemos seleccionar la opción Create Image from File. O también nos va a permitir buscar esta imagen en la web. Y para esto vamos a seleccionar la opción Create External Image. Si la opción que elegimos es la de crear la imagen a partir de una almacenada, entonces el wizard nos va a permitir buscar entre nuestros archivos, seleccionar la imagen adecuada y luego va a quedar integrada a la KB. Vamos a ver un ejemplo de GeneXus. Nuevamente en nuestra KB, vamos a seleccionar ahora este nodo Customization y vamos a elegir Images. Si hacemos doble clic entonces en esta ventana principal, estamos viendo todas las imágenes que están actualmente integradas a nuestra KB. Si seleccionamos una de ellas, entonces el panel de más a la derecha nos está mostrando la vista previa. Vamos a detenernos aquí en estas opciones de vista. La forma de observar, de visualizar estas imágenes varía, ¿verdad? Vamos a poder verlas como lista. Podemos ver las miniaturas, los títulos y tenemos también la vista de los detalles, Details, que es la que observábamos al comienzo. Queremos ahora agregar una nueva imagen y para esto seleccionamos New Image. Se nos presenta el wizard, ¿verdad? Que veíamos recién en la diapositiva. Y nuestro primer ejemplo es crear una imagen a partir de una que ya tenemos almacenada. Por lo tanto, vamos a seleccionar esta opción, Create Image from File. Presionamos el botón Next. Seleccionamos nuestra imagen, Travel Agency, que es el logo de nuestra agencia. Finish. Y vemos entonces el detalle de nuestra imagen con su vista preliminar. Si cerramos aquí, salvamos estos cambios. Y volvemos a la lista de nuestras imágenes, podemos verificar que efectivamente nuestra imagen Travel Agency ha quedado incorporada a nuestra KB y vemos aquí a la derecha su vista previa. Volvamos a las diapositivas. Si en cambio la opción que elegimos para agregar una imagen a nuestra KB es crearla desde una ubicación externa, entonces debemos indicar el nombre de la imagen y su origen. Luego, de igual forma, cuando presionemos el botón Finish, la imagen va a quedar incorporada y GeneXus nos va a mostrar sus detalles y su vista previa. Vamos también a ver un ejemplo en GeneXus. Vamos ahora nuevamente a la opción New Image y seleccionamos Create External Image. Botón Next. Indicamos el nombre de la imagen, va a ser logo GeneXus. E indicamos aquí el origen. O sea, la dirección URL, ¿verdad? Donde se encuentra esta imagen. Cuando presionemos el botón Finish, la imagen queda incorporada a la KB. Y al igual que vimos en el caso anterior, GeneXus nos muestra los detalles y su vista previa. Salvamos los cambios. Y al cerrar aquí, verificamos también que la imagen ha quedado incorporada a nuestra KB. Vemos entonces a la derecha su vista previa. Volvamos a las diapositivas. Veamos algunas características que son muy importantes de tener en cuenta cuando trabajamos con imágenes. ¿Qué semejanzas y qué diferencias existen entre trabajar con imágenes internas o externas? Bueno, funcionalmente son iguales, ¿verdad? No hay diferencia entre trabajar con imágenes internas o externas. Pero sí existen las siguientes diferencias. Mientras que las imágenes internas siempre están accesibles, puesto que están almacenadas en la KB. Cuando trabajamos con imágenes externas, esto no es así, ya que estas imágenes no se almacenan en la KB. Solamente se almacena la referencia al sitio web y su disponibilidad, por lo tanto, depende del sitio. En cuanto al tamaño, también es importante tener en cuenta que las imágenes internas ocupan mayor espacio y van a generar archivos más grandes al exportar la KB. Si en cambio trabajamos con imágenes externas, entonces el espacio que ocupa esta referencia es totalmente despreciable. Si nos detenemos unos instantes a observar la lista de imágenes, vamos a ver también que los íconos que representan la imagen, según se trate de una imagen interna o externa, también son diferentes. Vamos a verificarlo en nuestra KB. Nuevamente, en nuestra KB, observemos que el ícono que quedó asociado a una imagen que ya estaba almacenada en la KB, es diferente del ícono que quedó asociado a nuestra imagen logo GeneXus que obtuvimos en forma externa. Volvamos a las diapositivas. Si hacemos doble clic sobre una imagen, GeneXus entonces nos va a mostrar todos los datos que están asociados a esa imagen y también su vista previa. Desde esa ventana entonces vamos a poder también cambiar algunas propiedades de la imagen. Como por ejemplo, si observamos aquí, vamos a poder indicar si la imagen va a depender del tema que está asignado a la KB o no. Si marcamos esta casilla de verificación, vamos a estar diciendo, estableciendo que la imagen va a estar dependiendo del tema. Y también vamos a poder indicar en esta otra casillita de verificación si la imagen tiene texto para ser traducido o no. Vamos a verlo también en nuestra KB. Nuevamente, en nuestra lista de imágenes, vamos a seleccionar nuestra imagen logo GeneXus. Y si hacemos doble clic, entonces vemos todos los detalles y su vista previa. Y vemos aquí las dos casillas que nos van a permitir configurar, establecer, si la imagen depende del tema, si está asociada al tema, y si tiene también texto que va a depender del idioma. Por defecto tenemos que la imagen no va a estar asociada al tema, ¿verdad? Pero si marcamos esta casilla, observen que tenemos la posibilidad de indicar cuál va a ser la imagen que se va a utilizar según se esté utilizando el tema GeneXus X, el tema Modern o el tema Classic. ¿Cómo hacemos para determinar la nueva imagen? Bueno, nos posicionamos aquí, botón derecho, Set Image, y buscamos cuál va a ser la imagen que va a tener que utilizarse si nuestra KB está siendo aplicada por el tema Modern. Lo mismo con el tema Classic. Si desmarcamos esta opción, como estamos indicando que la imagen no está asociada a ningún tema, entonces siempre se va a estar utilizando esta imagen para todos los temas. Si marcamos ahora esta casilla que indica que la imagen tiene texto que va a ser traducido según el idioma, entonces observen que en este caso, como estamos trabajando con el idioma inglés, aparece que para este idioma, esta sería la imagen ajustada. En caso de trabajar con otros idiomas, habría que indicar cuál sería la imagen con su texto acorde. Volvamos a las diapositivas. Ahora que ya hemos visto cómo es el tratamiento de las imágenes, vamos a concentrarnos en la opción Main Document, que vamos a encontrar también bajo el nodo Documentation en la Folder View de la ventana KB Navigator. Este objeto Main Document también se crea automáticamente al momento de crearse la KB. Y a través de él vamos a poder escribir información, agregar links a otros recursos de la KB, como por ejemplo otros objetos, imágenes, etc. Y alcanza simplemente con hacer doble clic sobre él, para que se abra en la ventana principal y podamos editarlo. Dijimos que al hacer doble clic sobre este objeto Main Document, lo vamos a tener abierto en la ventana principal, dispuesto ya para poder trabajar con él. Si seleccionamos entonces el selector Edit, vamos a poder ingresar información, ingresar links a otros documentos, etc. Y vamos a poder dar formato al texto que estamos escribiendo. Para esto es que vamos a disponer también de un editor WYSIWYG. Recordemos que un editor WYSIWYG significa que lo que se ve es lo que se tiene, ¿verdad? What you see is what you get. Y este editor es entonces quien nos va a permitir dar formato al texto en este objeto. Vamos a ver un ejemplo de GeneXus. Nuevamente en nuestra KB, vamos a hacer doble clic sobre este Main Document. Lo que la ventana principal nos muestra entonces es el texto que ya tenemos ingresado en este objeto. Observemos los selectores. Si presiono este botón Edit, este selector Edit, vamos a estar en condiciones de modificar el texto, de agregar texto nuevo, de eliminar, de agregar links, etc. Y es aquí que tenemos habilitado este editor WYSIWYG. Observemos si por ejemplo selecciono este texto. Estoy en condiciones de cambiar, por ejemplo, el tamaño de la letra. De cambiar el color del texto. Cursiva, ¿verdad? O sea, cambiar todo el estilo que queramos, todo el formato que queramos del texto a través de este editor WYSIWYG. Una vez que hemos terminado de editar el texto, si presionamos este selector PREVIEW, estamos viendo la vista previa de nuestro documento, de nuestro Main Document. Salvamos los cambios. Y volvemos a las diapositivas. Si lo que queremos es agregar un link a otro documento, a otro objeto, una imagen, etc., tenemos varias opciones. Una de ellas es utilizar la Toolbox. Para esto la vamos a desplegar a través de la opción View de la menú Bar y luego eligiendo Other Tool Windows, Toolbox. Seleccionando entonces el control correspondiente, arrastrando y soltándolo sobre el documento. Según el objeto que hayamos arrastrado, se va a abrir un cuadro de diálogo donde nos va a mostrar cuáles son los objetos de ese tipo que ya tenemos incorporados a la KB para que podamos elegirlo. También vamos a tener la opción de agregar un objeto nuevo a la KB. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente, en nuestro Main Document, vamos a elegir el selector Edit y vamos a desplegar la Toolbox. View, Other Tool Windows, Toolbox. Vamos, por ejemplo, a agregar una nueva fila en esta tabla. Vamos a agregar la sección Marketing y luego le vamos a asociar la imagen del logo de la agencia que hemos ingresado al comienzo como una imagen interna en la KB. Por lo tanto, para agregar una fila, nos posicionamos aquí. Clico en el botón derecho. Table, Insert Row. Vamos a agregar aquí la sección Marketing y aquí vamos a agregar entonces la referencia a la imagen. Por lo tanto, vamos a arrastrar este Control Image. Y observen que automáticamente nos ofrece todas las imágenes que están incorporadas a la KB. En particular, vamos a buscar el logo de nuestra empresa, Travel Agency. Si vamos ahora al selector Preview, vemos la imagen. Salvamos los cambios. Y volvemos a las diapositivas. Otra forma de agregar links a objetos, documentos, imágenes, etcétera, es utilizando dos paréntesis rectos. Al momento entonces de escribir estos dos paréntesis rectos, se va a abrir una lista con los objetos que podamos seleccionar según el tipo de objeto que hayamos escrito. En el caso de la opción que acabamos de ver, fue utilizando la Toolbox, ¿verdad? Allí arrastramos el control de imagen y por tanto se nos abrieron todas aquellas imágenes que estaban incorporadas a la KB. Si ahora volvemos a nuestro Main Document y escribimos paréntesis rectos, Image, va a suceder lo mismo. Se nos va a abrir un cuadro con todas las imágenes que podemos seleccionar. Vamos a verlo. Nuevamente a nuestro Main Document, volvemos al selector Edit. Y observen que si ahora digito dobles paréntesis rectos, se nos abre un cuadro donde podemos elegir, ¿verdad? el tipo de objeto al cual vamos a establecer un link. Por ejemplo, vamos a volver a elegir Image. ¿Y qué sucede? Se nos ofrece el mismo cuadro que habíamos visto anteriormente, donde podemos elegir la imagen. Y eventualmente podemos crear, incorporar una nueva imagen, ¿verdad? Si elijo esta opción New Image, puedo buscar otra imagen dentro de mi disco. Acá vimos el ejemplo para un objeto de tipo imagen, ¿verdad? Pero vale el mismo proceso para hacer un link a cualquier otro tipo de objeto. Volvamos a las diapositivas. De igual forma, podemos hacer un link a un archivo, ¿verdad? Ya sea utilizando la Toolbox, arrastrando el objeto de tipo File o digitando el doble paréntesis rectos. Vamos a elegir entonces el objeto de tipo File y luego seleccionar el archivo al cual queremos establecer el link. Una vez que salvamos esos cambios y vamos a la opción Preview, vamos a estar viendo el link como nos muestra esta imagen. Y al hacer clic sobre él, vamos a tener la opción de abrir el archivo o de guardarlo en el disco. En el caso de hacer un link a un objeto GeneXus, por ejemplo, a una transacción, entonces se va a crear un vínculo a la solapa Documentation de esa transacción. En estas imágenes estamos viendo el proceso, ¿verdad? Digitamos en el Main Document doble paréntesis rectos. Se nos abre el cuadro ofreciéndonos los tipos de objetos. Elegimos Transaction. Luego se nos abren las posibles transacciones para elegir. Elegimos, por ejemplo, la transacción Attraction. Y queda el vínculo establecido. Luego de salvados esos cambios y vamos a la vista Preview, cuando hacemos clic sobre este vínculo que se ha creado, se abre una solapa con la documentación del objeto y se crea además un vínculo para poder abrir el objeto. En este caso lo que observamos es la estructura de la transacción Attraction. Vamos a verlo. Vamos nuevamente a la opción Edit. Digitamos ahora dobles paréntesis rectos. Y elegimos Transaction. Luego elegimos la transacción Attraction. Vamos a la opción Preview. Vemos nuestro link. Si hacemos clic sobre este vínculo, se abre una solapa con la documentación del objeto y se crea además un vínculo a la estructura, en este caso de la transacción Attraction, tal cual veíamos recién en la diapositiva. Cerramos aquí. Y observen que desde esta solapa, con la documentación de la transacción, si vamos al selector Edit, podemos modificar la documentación de esta transacción. Vamos a agregar, por ejemplo, Status Finished. Vamos a grabar estos cambios. Vemos estos cambios reflejados. Y si cerramos y abrimos nuestra transacción Attraction, y vamos a su sector de la documentación, vemos la misma información actualizada. Volvamos a las diapositivas. Si volvemos a observar el nodo Documentation bajo la Folder View de la ventana KB Navigator, vamos a ver que además de este Main Document y de la opción de agregar archivos, ¿verdad? de este nodo Files, tenemos también otro nodo que representa los documentos huérfanos del proyecto, los Orphans Document, que hacen referencia a todos aquellos documentos que no están vinculados a ningún otro documento. Pero no solamente es posible documentar desde dentro de la KB, tener esta información accesible desde dentro de la KB. También vamos a poder publicar la documentación de una KB, por ejemplo, en un sitio web tipo un wiki y de esta forma va a quedar accesible a cualquier persona aunque esta persona no tenga instalado GeneXus. ¿Cuál es esta documentación entonces que podemos publicar? Bueno, toda la correspondiente a los objetos de tipo Document, de tipo File, de tipo Image y también aquella información que esté en la sección de documentación de cada objeto, por ejemplo, de cada transacción, Web Panel, procedimiento, etc. Para poder realizar esto, entonces, desde la Folder View de la ventana KB Navigator, nos posicionamos sobre el nodo Documentation y al hacer clic con el botón derecho del mouse, debemos seleccionar Synchronize with External Wiki. De esta forma, se nos va a abrir una ventana similar a esta que estamos observando, donde se van a administrar todos los servidores wikis con los que queremos sincronizar. Por defecto, esta sincronización busca los objetos agregados, modificados o que han sido borrados de la KB y entonces actualiza los cambios en los objetos correspondientes de ese servidor wiki. Desde esta ventana, también vamos a poder agregar, modificar o eliminar los servidores wikis con los cuales queremos sincronizar. ¿Y por qué hablamos de más de un servidor wiki? Bueno, porque la idea es que puedan existir varias instalaciones, cada una de ellas con una documentación en un wiki diferente. De esta forma, cuando se hacen cambios en la documentación, entonces probablemente se quiera publicar estos cambios en todos los clientes de las diferentes instalaciones. Para agregar un nuevo servidor wiki, tal cual podemos ver en la imagen, alcanza con presionar el botón Add y luego completar los datos del cuadro de diálogo que se nos ofrece. debemos indicar el nombre del servidor, su dirección url, junto con los datos del login y la password. Vamos a ver estas ventanas directamente en GeneXus. Nuevamente entonces en nuestra KB, si nos posicionamos sobre el nodo Documentation y hacemos clic con el botón derecho del mouse, seleccionamos Synchronize with External Wiki. Y vemos entonces la ventana similar a la que observábamos recién en la diapositiva. Para agregar un nuevo servidor wiki, venimos a esta opción Add y completamos aquí los datos requeridos. Para ejecutar la sincronización entonces debemos presionar este botón Synchronize y si además marcamos esta casilla de verificación que dice Forced, lo que estaremos haciendo es provocando que se refresquen todos los documentos sin importar si han sufrido cambios o no. Volvemos a las diapositivas. Si elegimos esta funcionalidad de poder publicar la documentación en un wiki, la opción por defecto es que se sincronicen todos los documentos de la KB. Pero si nosotros queremos modificar este comportamiento y queremos que ciertos objetos estén sincronizados y otros no, entonces podemos recurrir a la propiedad Synchronize with External Wiki a nivel del objeto Document o de la solapa Documentation de cada objeto. Vamos a verlo. Nuevamente nuestra KB, si abrimos nuestro Main Document y desplegamos sus propiedades, para esto presionamos F4, vemos que existe la propiedad Synchronize with External Wiki que por defecto tiene el valor True. Nosotros podemos modificar este valor y modificar entonces este comportamiento por defecto. Si abrimos ahora la transacción Attraction, por ejemplo, y vamos a su sector de documentación, vemos que también existe esta propiedad Synchronize with External Wiki también con el valor True por defecto y también entonces nosotros podemos modificar ese comportamiento. De esta forma entonces hemos visto las funcionalidades de documentación que GeneXus X nos ofrece integradas a la KB.